En el talonario nos dicen que nos deben 15 millones de pesos a esta casa Vean, vean, 15 millones de pesos para el rey, nos suman 20 Un 20 por todo, a mayor pobre me lo llaman ¡Iberto! Muévalo, muévalo, a mí no me interesa quién sea su nieto, su novio, lo que sea, le quito la plata Un momentico, señor, un momentico Vean, hermano, la plata La plata que usted no supo prestar ¿Qué? 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 La plata, hermano ¿Para qué presta plata? Si usted no nos paga hoy, mamá, ya eres de Televisión, nada, ya las cosas de acá A mí no se te van a llevar nada porque aquí lo que hay es tío Vájame, doctor, vájame, doctor Espere, espere, abuela Usted sí tiene... Usted a mí no me conoce Usted tampoco a mí ¿Yo? ¿Tampoco me conoces, hombre? Usted vale, ¿qué? 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 Hermano, vamos a solucionar Para que sea que salga la calidad de las cosas, no me echa a la mesa de atrás ¡Ay, no, 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 no! Un momentico, un momentico ¿No? si se llevan algo hagamos al menos cuantas cosas mire mire usted también tiene plata prestada ¿qué pasa con la plata? ¿qué hacen ustedes? ¿por allá prestando plata? ¿para qué prestarle a ustedes? yo no tengo que sacar plata buena ¿cómo gran hijuepelona? que lo hacen ustedes bueno mi señora no sé cómo vamos a hacer pero nos ponen por la barra y a nosotros ¿no es el escándalo acá? la plata no es el escándalo ah es que ustedes todos están sus nietos todos están sus nietos mire para su información el patroncito de acá y el señor de acá me han pedido plata prestada ya que esos nieticos acá yo salgo con la deuda yo salgo con la deuda ya ustedes lo he estado buscando ¡ay todos lleven la lavadora! aquí no me paga una ¡no, no, no! ¡ay no! ¡no, no, no! ¡yo no lo dejé! ¡ay no! ¡no, no, no! aquí no se me llevó nada ¡no, no! ¡no, no, eso no! ¡no, no, no! suelte venga, ella suelte no, no salgo y se calma es mejor que lleven la lavadora que con eso me da mucho calor en las papas de la noche No, no, no. No, no, no. Llevamos a los tres. Abuela, mi abuela. No, no, no. No, no, no. Yo respondo, yo respondo. No, 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 no. Mi chiquito no se vayan a meter. No, no, no. Yo respondo por ellos. ¿A usted responde? Sí, sí. Yo lo aseguro a usted. el oro vamos a lo ver ahora hay la pena que la abuela que paso con la plata entonces la pelona la pelona la pelona la pelona ellos ellos hicieron una broma pera 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 pera